Ya se conocen, Wolf, Roma, ya han batallado en plazas, en eventos. Muy fuerte se viene esta batalla, para mí. Es cierto que Wolf lo he visto a capela y me gusta un poquito más, pero Roma con lo que acaba de hacer en semifinales, en cuartos, perdón, puede ser cualquier cosa. Totalmente. Creo que la experiencia de Wolf lo pone como claro favorito, pero Roma es la gran sorpresa de esta noche. Dejó afuera al campeón, así que vamos a ver qué pasa. Ya no nos confiamos. ¿Cuándo quieras, Roma? No sé cómo llegó a semifinal este, si rapeo re feo. De piola que estoy acá y no lo creo. Y posta igualmente, digo, ah, bueno. De piola te lo repito, de piola que no lo creo. Pero ahora que estoy en semifinal, te juro que te voy a arrebatar el trofeo. De piola, Vars. A ustedes le promete que se va a llevar el trofeo por ganarme el debate. Guacha, ¿para qué calentas la pava si no te vas a tomar el mate? Bueno. Pero tranquilo, tranquilo. El mate, Vars. No necesito un diccionario de inglés para poder explicarle mis mañas, ya que es en habla hispana. ¡Hostia, tío, que me voy para España! ¿Puedo rapear? Sí. Buenísimo, aunque no haya instrumental. Más vale que no vas a hablar el diccionario de inglés si no lo sabés hablar. ¡Hostia, tío, me voy para España! Dice este y lo dice una y otra vez, pero estás en semifinales conmigo y te pienso coger del derecho y del revés. De derecha y del revés. Medio duro salió el balazo. ¿Qué pasa en el camerín? Te estuviste dando un raquetazo. Y está bien, tranquilo. Voy a ganar la final nacional por ustedes, por mis amigos. Y esta noche abraza al peluche para que no tengas pesadillas conmigo. Yo no me mandé ningún raquetazo. De pie la te digo, no la flasho. Pero yo en el camarín a vos si te vi fumarte un paraguayo. Muy buena respuesta utilizando el elemento del cajón. Muy buena, muy muy buena. Muy muy buena, muy muy buena. Muy muy buena, vas. Tiene 20 veces muy buena. ¿Viste que fue Benarde y me la aplató la gente? Y te abre el paraguayo bajo techo porque quiero estar del lado de la mala suerte. ¡Oh! Barras, claro que sí. De la mala suerte. ¿Me hablas del prensado en el freestyle? Sí, desde hoy empecé a fumar Paraguay. Yo estoy practicando para la Internacional en Paraguay de cruces de campeones. ¿Cuál hay? Se fumó, ¿no? Y esa se la regalo. ¿Alguno vio tu story? ¿Alguno vio tu story? Hoy le va la derrota. Roma, hoy la serpiente no va a estar en tu bota. Barras. Barras. Serpiente en la bota, Barras. Está buenísimo que lo digan a la capela, pero que no le convenga. Y que encima lo quiera decir en el escenario compitiendo contra la nena. Pero bueno, que lo digas vos acá a mí me parece un problema. Porque te pienso poner este tono acá para que vean que lo de profesión y te provengan. Ah, muy bueno como usaste ese objeto en el evento. Qué triste que te creas un obstáculo siendo solo un cono de entrenamiento. ¡Oh! Muy bueno, Wolf. Muy bueno. Excelente. Muy bueno, Wolf. Vos, vamos a España. Nos vemos de nuevo. Vos traes el mate y la hierba que yo lo ceo. ¡Oh, baby! Tremenda. Muy, muy buena. Muy buena. Excelente. La que más me gustó en la capela hasta ahora. ¿En serio lo querés ver en la internacional? Va a ser su peor pesadilla. Si está en semifinal con la guacha que sabe lo que lo humilla. No sabe qué decir. Ya dentro del escenario soy repilla. Lo que quieras o no, voy a aclamar el honor de cualquiera de los dos, Mancilla. Buena, 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 buena. Bien formulada. Ah, ah, ¿dijo Mancilla? ¿Me está hablando a mí? Disculpame, no pensé que le daban el lugar a cualquiera. Pensé que era una compa de free. Igual que ustedes, yo sé quién gana esta batalla. Porque el jurado tiene criterio. Disculpame, perdí en el auricular. Pasa que estaba escuchando un freestyle en serio. ¿Ok? Cuarto aplauso. Terminó World. ¡Oh, vea orden esa, ¿no? ¡DJ Sony! Yo me aburro un teléfono. ¡Yeah, ah, ah, ah! No es muy complicado, ¿no? ¡Oh, Dios, Sony! ¡Ay, la concha de la lora! ¿Tienes ganas de tener estos gritos en mi casa para entrenar? ¡Oh, baby! ¿Qué verdad querés decir? Si no me gano el set, mucho menos en el free. Él piensa que con esto, acá la va a parir. Pero de piola yo la agarre y a vos te empiezo a partir. Viene ahí, te trabaste con nosotros. No pasa nada, no. Voy a pensar en los otros. Manos arriba, contento con su rostro. ¿Qué pasa, Serena Williams? Fue mucho del potro. ¡Ay! ¿Qué potro vas a hacer? Bueno. No le entendí, pero bueno, la verdad que en eso te desperdí así de simple. A vos te curó el empacho. ¿Qué pasa con esa boca? Es un aprendiz del Nacho. ¡Ay! ¡Guapo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se lo damos el tres! ¿De qué carajo te reís? La concha de tu madre. No sabe qué decir. Yo en la cancha suelto sangre. De piola este posta es un alarde. Yo tengo modulación, pero el culito te arde. Viene ahí. No te entendí, compadre. Como dijiste vos. La concha de mi madre. La concha de mi madre. Decirlo prefiero. Esa concha parida, uno más grande de los raperos. Que paren lo que quieran. Tenés razón, me parece. Que te malen no entrar a la FMS. Parió de los mejores. Sí, guacho, MKS. Obvio, obvio que MKS. Él está en la FMS. ¿Te diste cuenta? Se lo cuenta a nosotras. Habla de mi familia. No puede hablar de otra. Guacho, deja de flashar en el haber. Se viola que no lo puedo entender. En la envidia le tiene a él. Y dentro de la batalla terminó siendo Caíñabé. Bien. Bueno. Creo que ganó por una diferencia bastante, bastante contundente Wolf. No sé qué opinan ustedes. Pero para mí es claramente The Wolf. ¿Vos qué opinás, Nero? Yo no lo mismo. ¿Por qué? ¿También? No, Wolf. De piola. Lo pienso lo mismo. Ah, qué bueno, Nero. ¿Por qué pensás lo mismo? Sí, porque... No me dijo mucho de piola. Bueno, yo no me dijo. Yo me voy a fumar mientras papo me voy a comer los milagrosos mientras papo trabajo. Uh, uh. Ah, bueno, Rodrigo, qué bueno, me parece bien. ¿Y qué pensás, aparte? ¡No sé, mejor, no accionando! Bueno, qué bueno. Sí, réplica. Réplica igual. Pero mirá que estuvo parejo. Réplica igual. Che, ¿por qué me ponés vos de pete? Digo, el negro siempre dice réplica. ¿Cómo réplica? ¿No la viste? Ganó para fano, ganó para fano. Este hizo la que era supremacía en la competencia. Que el jurado se levantó, se fue, volvió y votó al de Perú. Y vos loco era de Perú, se levantó en medio de la batalla, se fue a Lonerín, volvió y dijo, ¡Sí, ganó José! Y votó, muy cara dura. Pero esta fue una fano. Eso es increíble. ¡Eh, ganó a él! Dijo. Una batalla con altibajos. En el acapella Roma tuvo algunos buenos momentos, pero también tanto en el acapella como en el segunda ronda. En el segundo round tuvo algunos... ¡Oh, charo! Digan, mosca, isca, y quemados. Entradas un poco más flojas. ¿Vos cómo lo viste? A mí me pasó lo mismo. Me gustó muchas de las que hizo acapella, pero en este round lo veo un poquito más encima a Wolf, que obviamente se desenvolvió mucho más tranquilo que Roma. Un poquito más encima de lo de eso. Ahí estuvo un poco más sólido, más regular, me parece. Sí, sí, sí. Sin duda, una de las mejores rondas acapella. Mentira, ¿se fueron? ¿Se fueron todos? ¡No, no, no! Esto es increíble. Esto es increíble. Se fueron todos. O sea, se fue el auto, la camioneta, y se fueron todos los colectivos que habían estacionado. Muchachos, muy bajo ese recurso publicitario de venir a estacionarnos acá abajo. Porque aparte lo único que logran es que nos movemos a un piso de 28.000. ¿Estamos, no? Pues ya estamos para la final, ¿no? Vamos a meter la vista a la final. Ah, volví a la locura. Ah, vuelve, vuelve y me meo a la brisa. Me muero si vuelve. Claro, cosa. Y el fundito, ¿viste? Costó un par de meses conseguirlo, qué sé yo. Estamos cariñados con el fundito. Claro. Vámonos mate mirando el mar. Nooo. ¡Pasa, Wolf! Sí, son dos votos. Dos votos y una réplica. Tenemos finalistas, Tatu. Wolf va a estar enfrentándose a Trueno en una final más interesante.